Música Para mi la idea principal tendría que ser como empezó el fenómeno Ahora ya no importa lo que tiene, ahora ya se lo quiero encoger solo para ser Nicolás Cabré Por ver que tiene, o sea no importa si lo que tiene es real o no es real Pero como empezó el fenómeno Nicolás Cabré Quien fue la primera piedra, la primera importante que agarró y que empezó a ser el Nicolás Cabré Y no sé si discreto, para mi discreto no es una de las categorías Es Zorete y yo creo que a la gente le gusta Zorete, o sea, no a las mujeres A mi particularmente voy a hablar porque a mi me gusta Zorete, es como Zorete da inalcanzable Y es como que si es alguien Zorete con el resto de la gente, es Zorete con voz de servicio especial Zorete Y es Zorete Y es Zorete 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 Zorete